¡Gracias! ¡Gracias! Pero es mejor no arriesgar ¿Viste? No vamos a ir a bañar ¿Verdad? ¡Verdad! Pero vamos a ir a bañar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Calicioso ¡Rico! No te olvides Dejad los likes ¿Verdad? ¿Cómo va a llamar a su canal? Sampín el salvador, no te lo olvides, apoyémosle siempre con esos likes siempre, por supuesto, excelente, el amigo siempre está con todos los poderes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.